Pues vamos a conmemorar las fiestas patrias desde el 13, recordando la gesta de los niños héroes, la ceremonia en Tapulpepe. Luego el 15, es el grito. Vamos a llevar a cabo toda la ceremonia, solo que no va a haber participación de los ciudadanos por la pandemia. Sin embargo, va a haber una representación en imágenes de nuestra república. Va a estar representado en todo el territorio nacional, iluminado en la plancha del Zócalo. Y se va a encender la llama de la esperanza. Una cocha. Se lleva a cabo el grito y va a haber esta iluminación. Y los pirotécnicos. Que van a ser muy atractivos. Es que se está viendo cómo se representa, pero sí, es para definir el contorno de México. Todo nuestro mapa en la plancha, con personas o luces, eso es lo que se está definiendo. Pero, en general, esa va a ser la escenografía. Al día siguiente, va a ser una conmemoración y entrega, el día 16, de reconocimientos a los trabajadores de la salud. Vamos a hacer la bandera y empieza la ceremonia. Hoy, sí van a haber representaciones de las Fuerzas Armadas, de Marina y de la Defensa, la Guardia Nacional, en el Zócalo, con sana distancia. Tanto en la noche como en esta ceremonia, el gabinete. Y, desde luego, se va a invitar a los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Salen estos vehículos, que no van a ser muchos, y hacen el saludo. Es una especie de desfile, pero muy acorde con las circunstancias. Se está invitando a toda la población. Vemos que se vea a través de la televisión, del Internet. Va a haber una muy buena difusión. Gracias.